Lava, limpia y encera tu auto en un solo lugar, pero no en tu casa con la manguera y desperdiciando bastante agua y jabón. Lava tu auto en el Gallo Car Wash. Por unos dólares, lo lavas, lo aspiras y hasta lo enceras, ahorrando agua y ayudando al medio ambiente. Ven y lava tu auto y hasta el motor en solo minutos. El Gallo Car Wash, 2030 West Main, a un lado de la placita y el Gallo Supermarket. Gracias por ver el video.